hola damas y caballeros mi nombre es pedro aquel gamer mexicano y bueno estamos de vuelta con mega man x si estábamos jugando mega man 3 pero por algunas razones he decidido saltarme mejor hacia la serie x y por razones me refiero a que soy mejor jugando x que mega man 3 bueno este es el intro el nivel intro y es grandioso tiene gran música y es muy bueno para empezar a adaptarte al nuevo estilo que ha salido para esta nueva generación de mega man bueno qué pasa en mega man x a diferencia de otros juegos bueno a empezar de este juego se origina 100 años después de el clásico mega man básicamente doctor light creo otro mega man llamado mega man x y este viene siendo la primera generación de bueno el primer robot más bien de una generación de robots que pueden pensar o tener por decir voluntad propia así que básicamente y pero estos robots básicamente tienen la voluntad también de decir fácil fácilmente pues que no me agradan los humanos voy a matarlos a todos y esos robots son conocidos como mavericks los mavericks son robots con fallas de diseño o que básicamente se vuelven malvados y hay una sociedad o equipo llamado los mavericks hunters o cazadores mavericks que se encargan de eliminar a esos entre ellos esta mega man x que puede hacer mega man x a diferencia del mega man original bueno como vieron puede subirlo las paredes lo cual es realmente va a ser útil para toda la serie no puede derraparse como el mega man original bueno en cuanto a la historia de este juego en específico es el origen de mega man x obviamente así que básicamente lo que les he comentado es lo es la trama completa hay un tipo llamado sigma que es el líder de los mavericks que decide un día saben que los robots son mejores vamos a matar a todos los humanos si creemos una raza de puros refloids no sé cómo funcionaría eso ya que los humanos los crean luego como procede como sea bueno ex puede hacer casi todo lo que el original hacía para este punto del año en el que salió mega man x puede cargar los disparos puede subir puede hacer múltiples disparos con el mega buster etcétera bueno antes que nada les voy a comentar de él de este personaje llamado bio que parece boba fett de star wars que hacen esta pelea nada prácticamente no tiene no puede hacer nada no puedes vencerlo es un enemigo invencible por sólo porque si es de la trama no tienen que durar no tienen que ver en esta pelea pueden fácilmente quedarse quietos y sufrir daño pero yo para verme como todo un chingón he decidido alargar la pelea para que él tenga que realmente desmadrarme y así es todo llegas a cierto punto de vida y él te paraliza ya los vamos a morir no espera qué es eso dios quién es ese bueno damas y caballeros les presento a nuestro personaje que en este juego no tiene tan y tanta importancia pero luego sí creo que no estoy tan poderoso todavía para derrotarlo no deberías esperar derrotarlo él está designado diseñado para ser una máquina de guerra recuerda tú no que tú no has alcanzado todo tu poder si usas todas las habilidades de las que fuiste diseñados tú deberías convertirte más fuerte hacerte más fuerte lo siento podrías incluso volverte más poderoso que yo con ideas y adelante para conseguir más información sobre sigma toda la fortaleza de sigma de los que te encontraré luego cuando haya conseguido cuando haya llegado hacia allá te veo luego ex yo sé que puedes hacerlo si no sé cariños este ciro el compañero y mejor amigo de megaman y es un chingón bueno luego nos vemos en la siguiente parte nos vemos luego